muy buenos días mi gente comenzamos el vídeo de preguntas y respuestas como mucha gente muchísimas preguntas eran iguales pues como dijimos si son muchas iguales pues cogemos una pregunta porque es lo mismo entonces el vídeo y como la mayoría era la misma era la misma si la casa es vuestra cuánto en youtube y en que trabaja bien que trabaja con que es mi gente el vídeo ya ha terminado no es el que broma fuera de broma mi gente de introvídeo Pues vamos con la primera pregunta Es para no liarme, porque lo tengo todo apuntado en el libro de Petete Abraham, ¿no te gustaría trabajar fuera de casa, más que nada pensando en cotizar para la jubilación? Estoy trabajando, es que YouTube, es que mucha gente no lo sabe YouTube es un trabajo, es igual, porque tú te tienes que hacer Es tu empresa y es tu negocio, entonces tú te tienes que hacer un seguro autónomo Y tú estás cotizando, o sea, tú estás trabajando con ti Pero estás trabajando y estás cotizando porque estás pagando un seguro Siguiente pregunta Y relacionado, más o menos, porque lo tengo aparte ¿Te gustaría trabajar en algo que no sea YouTube? Hombre, a mí la verdad, nosotros, bueno, yo hablo por mí, ahora que contesté A mí me gusta mucho YouTube, me gusta lo que hago, me gusta crear contenido, me gusta hacer reír Y me gusta el mundo del artisteo, o sea, del cante, del humor, de todo eso Sí, ¿no? ¿Y tú qué? Yo no No, responde, responde tú Yo no, a mí me gusta el fregaplatos, nada más No, yo al principio no quería salir Pero bueno, después ya le he cogido el gustillo del hilo y ahora soy yo más protagonista ¿En qué has trabajado, Ramón? Yo al mario 20 cuñones, yo he tocado de todo He trabajado en supermercados, de mozos de almacén, de reponedos, de montados de platú En la obra de peón, y mucho tiempo en la hostelería también También, otra pregunta, muy parecido Que tengo más de 26 años cotizado, 27, tú lo sabes, 28, yo no me acuerdo 27 y pico Una pregunta muy parecida, otra mujer dijo ¿Por qué no trabajas? Eres joven y tendrás que cotizar Hay gente que trabaja y también tiene un canal A mover Pero a lo mejor la gente no sube vídeos de lunes a viernes Claro, nosotros subimos vídeos de lunes a viernes Para editar, te tienes que tirar toda la gente que se dedica a esto A crear contenido Si tú, yo por ejemplo, hago dos vídeos en un día O vamos afuera a grabar Tú tienes que llevar tu tiempo para grabar Esto no es aquí, punto, ya está, no, no Eso son horas y horas Para grabar, lleva su tiempo Para editar, lleva su tiempo Entonces, claro En un vídeo te puede tirar unas 3 a 4 horas Si tú quieres crear un buen contenido que guste que la gente te entretenga Tienes que trabajártelo Claro Porque si, por ejemplo, si tú trabajas fuera de tu casa Tú echas 8, 9, 10, 11, 12 Las horas que ese Yo no sé La persona que haga eso es digno de admirar Porque si eso es un montón de horas y después va a su casa y encima graba Olé Olé Que luego diremos Porque también hay otra pregunta relacionada con esta Ganamos de YouTube Ya sabéis que él también tiene su ayuda Y ganamos, pues Es un buen pedido Si, la gente, sabes que no llega a 500 Si, son 4 a 180 Me ayuda Bueno, ahora después lo diremos ¿En qué trabajasteis antes de estar en YouTube? Lo último fue en la hostelería Sí Camarero Tú conmigo, que sí Camarero Lo último Pintando Haciéndose a bus con mi hermano De barrendero Limpiando playas Todo eso Bueno Tú has que un cuadrado ha sido limpieza de playas Pero se refiere a todo lo que has hecho Pero lo último ha sido limpieza de playas Camarero Lo que más camarero ¿Y tú? Yo lo último camarero ¿No te he trabajado camarero? Sí, yo he trabajado de todo De mozo de armarse De supermercado De montado de plaz du Peón de la obra Camarero Pues lo que está preguntando Pues eso es lo último Lo último ha sido camarero Dice Hay que pagar autónomo trabajando en YouTube Ya lo obstante Claro Si tú estás ganando una buena cantidad Tienes que declararlo Obviamente Si tú estás ganando 20 euros No vas a declarar 20 euros Exactamente Lógicamente Pero nosotros, claro Hay que declararlo Porque Tienes que pagarte tu seguro autónomo Para ir cotizando también Y Y tener eso Legalmente A partir de cuántos suscriptores Se gana dinero Eso no Tú para empezar a monetizar canal Que ya lo hemos dicho muchas veces El requisito que te piden Tener mil suscriptores Y cuatro mil horas De visualización A partir de ahí Empezarás a ir Monetizando el canal Y ya depende Cuánto se gana Pues ya depende De los anuncios que vean Pues Contra más anuncios vean Pues Más Monetizará El canal Siguiente pregunta Esto es la mala para mí La baja Ahí está Voy a con el bol Y así voy tastando Venga Yo así como si estuviera en el bingo ¿Cuál de los dos Es más celoso? Yo Yo creo que Tú has sido más celoso Ya menos Pero tú has sido más Ya más Eso al principio Pero tampoco Era un celo Era un celo normal No era un celo malo Ni enfermizo No A ver si no me pierdo Vete echando ¿Perdonaríais Una infidelidad Infidelidad Aprenda a hablar primero Es que claro Como lo he estado copiando Todo a lo ligero Y de noche Porque yo tengo una letra muy bonita Lo que pasa es que Encima de noche Que veía menos Un gato escasolar Pues tengo la letra como Así Que no Ni la entiendo ni yo Ni la entendemos Que si perdonaría Alguna infidelidad No perdonía No No ¿Habéis venido Alguna vez a Madrid? No Sí Hemos llegado a Madrid Hemos llegado Es verdad Pero para cogerle Después de avión Es verdad Pero no hemos visitado Madrid No Solamente fue Para Madrid Y directamente Teníamos que coger El tirón El avión Sí Creo que fue la parada De San Martín Cuando fuimos a Que íbamos a Escocia De Málaga a Madrid Que nos encantaría Nos encantaría ir Y vamos Y iremos ¿Quién tiene más paciencia De los dos? Yo Yo la pierdo Más rápido La pierdo muy rápido Y yo no la hago caso Yo me voy de otro lado Y punto Y eso es lo que me da coraje Que no me haga caso No, no, no Pues que nos gusta También grabar En la calle Nos da felicidad ¿O no? ¿Qué te da a ti? Pues a mí YouTube Satisfacción Me ha dado muy buenos momentos Hemos conocido personas maravillosas Y estamos conociendo Personas maravillosas Yo gracias a YouTube Pues te da muchas oportunidades También Y pues momentos maravillosos También Me ha ayudado Que ya lo sabéis Que lo he contado muchas veces Era superar mi ansiedad Para mí es una terapia Y gracias a YouTube Pues muchas cosas Muchas cosas bonitas Y quitarte nada ¿No? ¿Y qué te ha quitado? Hombre Quitarme así No me ha quitado nada No Así que es verdad Que claro YouTube Te quita tiempo A ver Te quita tiempo Me refiero que Tienes que echarle Muchas horas de trabajo Entonces claro Si tú antes Hacías Tenías otro hobby Por ejemplo Pues YouTube Tienes que cambiar Claro Si te gusta esto Pues tiene que estarle horas Tienes que trabajarlo ¿Qué es lo que tiene? Pues como nos gusta hacerlo Pues por eso lo hacemos No sé si me explico No sé si me explico Siguiente pregunta Que me voy abreviando Que si no va a ser esto En dos partes Uy es verdad O el libro de pt3 ¿Cómo os conociste? A través de Instagram Sí Ya también lo dijimos Con una foto Me habló La hablé Empecé a hablar Y nos comimos el boquino Ya estáis Ya me siguiendo Lo que hacemos Y que esa era Sí ¿Os invaden a vosotros Algún tipo de preocupación En un futuro Por el tema De la diferencia De edad? No No A ver Si te pones a pensar eso No vas a disfrutar de la vida No vas a vivir Y no vas a ser feliz Y en esta vida Lo se sabe Porque tú dices Hoy es mayor Digo mayor Pero a lo mejor Que sí que es verdad Que muchas veces dice Sí, es más mayor Y se puede morir antes que tú Pero eso no tiene nada que ver Porque al momento Yo salgo por la calle Y me piso un coste Ya a ver ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que Yo pienso Es Vivir el momento Los dos Disfrutamos Al máximo Porque nunca se sabe Lo que puede pasar En esta vida Y lo que podamos Hacer Hacerlo Exactamente ¿Fue un problema La diferencia de edad Para vuestra familia? No No En ningún momento Al revés Ya sabéis Mi familia Se lleva súper bien con él Y sus familias Son un encanto Si al final Parece el más mayor que yo ¿Cómo? ¿Cómo? Y cuánto Ah Ya estáis antes Cómo nos conocimos ¿Y cuánto lleváis juntos? Digo eso Son siete años Siete años Desde que nos conocimos Cuando empecé Me hablamos Pues yo cuento Desde que empecé Me hablamos Siete años Siete años Vete echando ¿Cómo os gusta más? Y lo que menos El uno del otro ¿Qué os gusta más? Lo que más me gusta Es Que siempre estáis Es una persona Atenta Cariñosa También Una cariñosa Si es cariñosa Lo que pasa Muchas veces A mi manera Si le cuesta Demostrar su sentimiento Pero que yo sé Con su forma de ser Con lo que él hace Yo sé Hombre Claramente Yo sé Que él me quiere Me ama Y está loquita Por mis huesos Y lo peor de él Pues a ver Sacarla sin defectos Claro Es un cabezoncillo Cuando se le mete algo En la cabeza No hay quien lo saque Hay que dejarlo Que él haga Pasar de él Porque si él quiere hacer algo Lo que él haga Está bien Y no le entra en la cabeza A lo que digo Le doy un consejo Y no Es un cabezón Más que está toda la palabra Lo que yo te voy a decir Es lo que tú me has dicho a mí Es que tú eres cabezón Es que tú eres cabezón Es que tú eres cabezón Y muchas veces Le digo Que hay que salirme de comer aparte Hay que salirme de comer aparte Y lo que más te gusta de mí Que sí Eres cariñoso Eso sí ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Qué nos gustaría cumplir? Un sueño de cumplir O de hacer Pues lo que siempre Lo que siempre, siempre Y también lo hemos visto Muchas veces en el canal Nos encantaría una caravana Una caravana Pero esto de huevos Que se enganche con los remotes Lo que sea Una caravana E ir viajando por todos lados Conociendo lugares Conociendo sitios Conociendo gente nueva Y disfrutar de todo De todo Y conocer sitios Y todo Nos encanta viajar ¿La casa es vuestra o de alquiler? Esas preguntas Ha sido como 500 ¿No? Un montón 500 También lo dijimos en un vídeo anterior De preguntas y respuestas La casa pues nuestra La casa es nuestra La casa heredada de mis padres ¿Cuánto tiempo lleváis en YouTube? Tres años Tres años Hicimos en abril Tres añitos ya Que parece pronto Pero Cusha ¿Cómo pasa el rato? Los meses pasan muy rápido Después del crucero ¿Tenéis pensado viajar a otros lugares Hacia lo grande? Pues claro Pero lo grande ¿Como el crucero? Sí, pero el recién llegado del crucero No, a ver No voy a bajar del crucero Me voy a montar otro No, no, no Eso será para el año siguiente Otra vez Que si tenemos pensado Hacer otro Pero claro que sí Por lo menos un viaje fuerte al año Claro Aunque luego haga escapada Que aquí Torremón no te lo hemos dado Claro Pero Un viaje fuerte al año ¿Qué le dais a Roya Lola Para las pulgas? ¿Pastillas o tiene el collar antipulgas? Nosotros le damos pastillas La pastilla Nosotros al principio Al principio le poníamos en el collar Pero el collar como que le pica Se arrascaba mucho Como que le picaba Solamente el rollo de principio Para el collar al principio Y la veterinaria pues Nos recomendó Bueno, nos recomendó Que nosotros le dábamos las pastillas Nos dijo Mira, si le da eso que le da pico Como Que le molesta Pues con la pastilla Está bien Tú observale Si tuviera besito Pues ya le pondría Me ha dicho lo que tenga Dice Lo mejor es la pastilla Y es cada tres meses Pero yo gracias a Dios Y dice Y collares Y aquí en la casa Y eso nada más que Se lo ponemos cuando salimos Aquí sin collar Y gracias a Dios No ha cogido Nunca Y aparte que yo Nosotros cada dos porcelo Estamos mirando ¿A qué sitio gustaría ir? Ya sea dentro O fuera de España Pues a París Por ejemplo ¿A París te gustaba? París muy caro Como gustarme Me gustaría Mejor irte aquí A Torremolinos Chiquillos Si, si A Torremolinos Como no Y lo tenemos Encima el tren Gratis Por eso Y a ti ¿Te gustaría? ¿A fuera de España? O donde tú quieras Aquí de España Aquí de España Aquí hay Conocer muchos sitios Que son muy bonitos También Pero está preguntando O dentro O fuera Adentro Primero dentro Conocer primero Dentro de España ¿Tenéis planes De ser padres? O se ven También nos preguntaron Se ven como padres O tenéis pensado En adoptar Ya estuvimos hablando En un directo Que nos encantaría adoptar Claro que sí Claro que nos vemos Como padres Somos personas Súper cariñosas A ver Yo me tiro flores A mí A ver Cariñosas Y yo A ver Que somos personas Fuera de Fuera de YouTube Que a nosotros Nos encanta Casunda Nos encanta El humor Pero también Somos personas responsables Somos personas atentas Y También ya llegará su tiempo Claro Claro que sí Ojalá Nos encantaría Porque de casados Ya vamos de diciembre para acá Nos encantaría Grupo Estilo musical favorito O cantante favorito A mí me gusta Lo de música A mí me gusta Música de los 80 A mí me gusta mucho El flamenquito La copla Que ya lo sabéis Me encanta Pues también Me gusta Para bailar Me gusta también Muchas músicas De reggaetón Tipo así Encantante Pues La niña Pastori Antonio Orozco David Bisba Me gusta Martínez Estilo A mí me gusta A mí me gusta Los años 80 Que es la mejor música Siguiente pregunta No parece que escrito Vamos La historia interminable Ramón A ver Eres joven Ya llegaste a la jubilación Sí, ya llegué Yo llegué con los 30 años De jubilación No Yo A los 52 años Eche la ayuda Para que me lo recomendó Linen Dice Eche la ayuda A Ramón A los 52 Que esta la tiene ya Esta que te jubiles Dice Lo que pasa Que cobras 480 Pero que Esta Dice La tengo Esta que me jubile Pero yo ya Es como Es como una prejubilación Sí Pero el por qué No seguiste trabajando Porque no Quiero que no me da la gana Porque quiere más caro Quiero que no se haga plata No Pero también Este Tuviste Este también Lo comentaste Sí Entregando currículos En muchísimos sitios Y por tema de la edad Ya te cogió al menos No, no Te cogió al menos No, que no te coge Y que quería también Gente para la hostelería O de cosas Gente más joven Bueno, yo con mi ayuda 480 en el canal de YouTube Y como el piezo nuestro Digo, vamos tirando Con que vayamos tirando Y agarrar un poquito Y ya está ¿Cuántos ganáis en YouTube? También Aparte de esa pregunta ¿Se gana con YouTube Como para sacar un sueldo O ayuda para la casa? Es que claro Según la cantidad Ayuda, sí Según la cantidad Es que no todo el mundo Cobra lo mismo Porque yo Tú también Depende De la gente Que te vean Las visualizaciones Y de los anuncios Que vean No todo el mundo Cada mes Es diferente Porque cada anuncio Vas a cobrar más Hay otros anuncios Que cobran menos Eso depende De Eso depende De los anuncios Nosotros Hablamos de nosotros Con nuestras visualizaciones Que veis que tenemos Con todos los anuncios Que veis vosotros Pues nosotros Estamos cobrando Ahora Alrededor de 600 y algo 700 Más o menos Depende del mes ¿Qué edad tenéis? ¿Y qué estudio? Pues yo tengo 33 Y estudio ninguno Pues es en alfabetas No se venís ¿Qué edad? ¿Yo de mi edad? 34 ¿Qué edad? 56 Si ya me ha visto La carta soplando Los cumpleaños míos Pues mi estudio Pues yo tengo Mi graduado escolar También me saqué Un curso de sordadura También ¿Sordadura? Si Sordadura Si yo te vi con la careta Así Exactamente Pues nada Yo tengo No estudio ninguno Yo soy en alfabeta No sé si En la ONU O en un canuto No Pero el estudio Yo terminé Lo que es LGB Yo no empecé El instituto Antiguamente Terminaba LGB Iba al instituto Ya está ¿Cuándo haré una quedada Dan Fuegirola? Pues pronto Pronto Quien quiera venir aquí Estás Fuegirola ¿No? Queremos un día Quien quiera conocernos Cuando esté por Fuegirola Que no sea Que quiera tomar un café Mira que estoy aquí Si es tu va Si da la casualidad Que estamos aquí No estamos haciendo nada Pues no nos importa Que da Lo conocer Que no lo digas por el privado Por el Instagram Siempre Si vayas Si queréis quedar con nosotros Que estoy por aquí No hablas por Instagram O por Facebook Claro No lo digas por el canal Porque cuando veamos los vídeos Cuando sea algo Ya ha pasado tres días Porque a lo menos Muchas veces tardamos en contestar ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué no te sacas el carnet de conducir? ¿Otra vez? Y es que no Tengo el carnet de conducir Sí, pero no le gusta conducir Ya lo sabéis Por eso siempre conducéis Pero vamos Que si lo tengo que coger Lo cojo Porque no es por miedo Si no es por comodidad Porque no me gusta Le gusta el dormido No, mentira Yo no me duermo Venga ¿Cómo os encontráis En el día a día? De ahora ¿Cómo te encuentras? Soy yo la verdad Feliz Tenemos nuestras discusiones Como todas las parejas De todo el mundo Porque claro Todo el mundo No son iguales Y aparte que yo creo Que dos personas iguales Sería un aburrimiento No Pero feliz La verdad Súper bien y feliz Siguiente pregunta ¿Notáis el paso de los años O todavía no? Yo todavía no Yo tengo todavía La cara muterza ¿No? No, pero No, pero ya no se trata Del aspecto físico Sino que conforme va pasando Los años Claro Que se va notando Y tú La diferencia de una foto A otra Que se llamas a pasar un año Un año y medio Y se nota No es el aspecto físico Se trata del paso del año Que tú lo notas Yo por ejemplo Se refiere A que tú lo que hacías antes No lo haces ahora Lo que hacías de joven Cada vez te va costando más Claro No es lo mismo Eso es lo que se refiere No al aspecto físico Yo cada vez estoy mejor Si se pudiera Si se pudiera ¿A qué animal salvaje Os gustaría tener A ninguno Yo una leona ¿Zarvaje? Ninguno Porque ya tengo la tigresa Esto que me está arañando Toda la semana de la cama Yo una leona No No Sarvaje a ninguno Vamos Animales salvaje ¿Pero dónde vas a estar trabajando? ¿Tenéis haters en vuestro canal? Claro que hay haters Lo que pasa que nosotros pasamos Olímpicamente Pero yo no me veo ningún hater No Pero muy poco Cada De vez en cuando Siempre salta alguien Pero Muy poco Pero vamos Que no hacemos caso Ni lo mentamos Vamos Que no le vamos a dar La oportunidad Ni de nombrarnos Siguiente pregunta Porque pasamos Vamos Olímpicamente De los comentarios malos ¿Por qué no hace Vídeos sábados y domingos? Uff Ya lo que nos faltaba Ya sábado y domingos A ver No lo hacemos Porque dejamos Sábado y domingos Para trabajar en el canal Editar videos Y también para ustedes Que tengáis tiempo De ver los videos De lunes a viernes Que subimos Para crear contenido Y tener videos preparados Para la siguiente semana Y aparte para tener Nosotros también Un respiro Para poder arrascarnos Un poco Claro ¿Que hay gente que lo hace? Sí Cada uno hace Pues lo que quiera ¿Cuál de los dos Es más desordenado? A ver Pero bueno Si desordenado Bueno no Lo que pasa es Que tú eres más maniático Pasa la ropa Deja así De ser hasta doblado De estar doblado Eso es mentira La pone así Para él Eso es mentira Yo no soy desordenado Lo que pasa es que Es súper maniático Sí Porque si yo tengo Arbol y así A él le gusta tenerlo así A ver No Yo doblo la ropa Como en las tiendas Una cosa es ser desordenado La protagonista La protagonista Dice que hace falta Para abrir un canal Pues tener una cuenta creada Ya está Y tener una cámara Y un ordenador Ya está Tienes una cuenta creada Le das a subir vídeo Y ya está Y te pones a subir vídeo No hace falta Nada más Nada más Un ordenador Hombre Un ordenador Parita Y algo para grabar Lógicamente ¿Cuál es vuestra comida favorita? Como pues A mí me gusta mucho No voy a decirlo La carne mechada O el arroz cardoso Que digamos Me encanta A mí me gustan mucho Los potajes Los potajes Los platos calientes Lo que pasa que en verano Pero lo que más me gusta Es la carne mechada Que está buenísima Que esa era La pobre de mi madre Que la hacían muy bien Con su canela en rama El tomate Lo demás y todo Y el arroz cardoso Me encanta Cazuela de arroz Para mí los potajes Pero vamos Que hay muchísimas más Que me gustan A mí me gusta todo Dice una suscriptora ¿Dónde estáis? Que no sé nada de vosotros Tengo ganadereros Nosotros estamos aquí en la casa Ahí Aquí estamos en la casa Oye, esa pregunta ¿Tú la has cogido? Eso es todo lo apuntado ¿Película favorita? ¿Creéis en lo paranormal OVNI misterio? ¿OVNI misterio? ¿Tú lo has dicho? ¿Película favorita? ¿Y después ¿Creéis en lo paranormal OVNI misterio? Sí Yo sí creo Y aparte a mí me gusta mucho La feria esta de Iker Jiménez Sí Cuarto milenio Cuarto milenio Me encanta Hombre Lo paranormal Los espíritus Algo Yo creo que algo Tiene que haber Sinceramente Los OVNI Yo sí creo Yo he visto los OVNI Yo he visto los OVNI En tu cabeza Yo he visto Platillo Antes cuando había el cine De verano Los OVNI Se veían muchos OVNI No, a ver Pero me gusta ese misterio De saber De escuchar y todo eso Así en película favorita Pues Hay musas Yo por ejemplo Me gusta mucho Titanic Preti Goma La de Richard Gare A mí la de Gris La de Don Travolta La de Oliverton John La del perro este Me encanta La de Harsey Está basada en Surreale Las películas de Harry Potter Me encanta también La película de Matilda También Que él ha visto Cuatro millones De cuando era psico ¿Alguna vez os enfadáis Entre vosotros? Porque debe de ser Un poco complicado Grabar los vídeos En un momento Que estéis enfadados Claro que no nos enfadamos Nos enfadamos Todo el mundo Todo el mundo se enfada Claro Bueno, yo muchas veces No da caso Yo tiro para allá No da caso Claro Nos enfadamos Lo que pasa es que Claro Esto es nuestro trabajo Entonces Lo personal Lo dejamos en un lado Y nosotros hacemos Nuestro trabajo Que es hacer reír Hacer humor Con nuestro día a día Con nuestra forma de ser Y ya está Pero claro Que nos enfadamos Aunque había dado Que es un canal de humor Pero también Muchos veces nos enfadamos Lo que pasa es que Pero hace un enfado De dos minutos Y a la vuelta Digo Oiga Lo que pasa es que Nosotros No nos gusta Mostrar pena Sinceramente Porque la pena Pena Penita Pena 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 De mi corazón Que me corre Siguiente pregunta Que la noche ¿Quién de los dos Es más cariñoso Y quién tiene Peor carácter? Bueno ya lo hemos respondido Más cariñoso Pero no van Una copia de las preguntas Que son todas iguales Porque no me acordaba Y la he puesto también O no va a la que la noche Cariñoso yo Bueno los dos Yo soy más cariñoso Y tú eres más cabezón Y el peor carácter Tengo yo ¿Podéis hacer obra En la azotea O no podéis modificar Obras no ¿Me deja terminar la pregunta? Obras no ¿Podéis hacer obra En la azotea O no podéis modificar nada Porque es comunidad? No No es de la comunidad La azotea es nuestra A ver Obras para qué O sea que yo entro Por la escalera Para entrar de la escalera Paso por la azotea Y entre mis pisos Pero para qué queremos Hacer obra Si a mí lo que más es importante Es poner un buen torno Que eso con el tiempo A ver Poner una buena mesa grande Y poner la hamaca Ya está Esa es la obra Pero modificar Y hacer No Sinceramente no Pa' qué Si esto al aire libre Es una maravilla ¿Os planteáis dejar Málaga A largo plazo Para seguir avanzando En el mundo De las redes sociales? Es decir ¿Os mudaríais A la capital? A ver En un principio No Sinceramente Aquí se vive muy bien Y estamos en el centro Estamos en el epicentro De todo Fongerola Y lo tenemos Todo al lado Menos de 10 minutos Cuando la gente dice Ah, no tengo mentiras Todo a 10 minutos ¿Me deja terminar? No te dejo terminar Estamos todos aquí al lado Tenemos la playa al lado Tenemos el Parque del Sol Tenemos la estación de Renfe Tenemos la estación de autobuses Todo hace un centro Ahora en un principio No porque se vive muy bien Que si a lo mejor Por algo de trabajo relacionado Nos llame en paz Algo de trabajo Que tengamos que ir fuera Pues si iríamos En un momento esporádico En un principio No nos lo plantearíamos Pero claro Nunca se sabe Tampoco Yo no voy a ir ¿Creéis en el tarot O en la evidencia? A ver No Yo en eso no creo No Yo creo Yo creo malo Para normal Yo creo Yo creo Para mi TV Cuando alguien A lo mejor no ha visto Algo tema Fin de carta Y tal Si a lo mejor Si a lo mejor me acierta Sin saber nada Si me creo algo ¿Sabes lo que te digo? Pero no Si tú tienes que ir Estar hablando Y la otra persona Te está escuchando Y conforme lo que tú dices Te va hablando Y contando No Tiene que ser alguien Que no sepa De tu vida No te conozca Y te esté contando Algo Que no sepa ¿Qué hacía ahí Cada uno Antes de conoceros? Pues Yo estaba trabajando De camarero Yo igual De camarero En casa de mi madre Yo aquí en Fuegerola Y en la tía ¿Dónde viví ahí? Yo en la niña En casa de mi madre ¿Con quién? Yo en la casa De mis padres ¿Por qué acaba Esté viviendo En Fuegerola? Bueno Es que yo soy De Fuegerola ¿Por qué acabasteis Viviendo En Fuegerola? Nosotros ¿Cómo hemos acabado? Porque aquí Teníamos nosotros Casa Ya está Y como Quien se casa Bueno Quien se casa Nos juntemos Pues quien se junta O quiere su intimidad Su casa Y ya está Y aparte Yo aquí tenía Vivienda Hay algo De lo que os arrepintáis Esto Por ejemplo Esto no lo hubiera hecho O lo hubiera hecho De otra forma Claro que hay Muchas cosas A lo largo de tu vida Claro Hay cosas En las que te arrepientes Pero claro Nunca se sabe Lo que va a pasar Y como dice el refrán De los errores Se aprende Se aprende Y si se sabe Lo que te va a pasar Pues no tiene gracia La vida No Cambiaríais algo De aquí Por amor No No Hombre Ya está Tiene que ser Lo menos Un mal hábito Lola Lola Que estamos haciendo Un directo Tiene que ser Lo menos Que tú Tengas Un mal hábito Y tú dices Pues mira Por ti voy a cambiar Esto Pero cambiar Tu forma de ser No Sinceramente Entonces Te está quitando Tu personalidad Es difícil Editar vídeos Si ahora al principio No entiendes mucho Pues te resultará complicado Pero al principio Te cuesta más Eso es conforme Vas haciéndolo Poquito a poco Vas aprendiendo Más 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 Y después Pues no Para mí A mí es que me gusta Sabes lo que te digo Entonces como me gusta Para mí no es complicado Y si no te gustara Lo harías tú Pero eso es todo Es ponerse Ponerse Y aprender ¿Os iríais en un futuro Algún Ah, perdón ¿Os haríais en un futuro Algún retoque estético? Yo soy Yo soy Yo maría la disposición Aquí la cara Estirarme así Un poquito Yo no Y ponerme pecho Sinceramente No ponerme pecho No Al revés Me tengo que quitar pecho Ramón ¿Has tenido pareja Antes de Abraham? Sí ¿Cuántas? Yo 3% a mí ¿No han engañado el pecho? Lo hacíamos putilla Siempre ¿Cuántas? No me acuerdo Yo no cuento Si es que no me caben las dedos De las manos ¿Y qué tal tu experiencia? Muy buena Hombre A mí me encanta ¿Qué quieres que te diga? ¿Para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? ¿Quién es más presumido? Yo soy más presumido ¿Quién manda más? Yo ¿Quién es manda más? ¿Quién manda más? Los dos No Que puedo parecer yo En cámara Puedo parecer yo Muy mandada Pero él tampoco Él tiene su carácter Yo el mío Cada uno tenemos Nuestra personalidad Y ya está ¿Por qué no hacéis más directo? Porque la verdad Porque subimos vídeos de lunas a viernes Dejarnos un poquito que descansemos Que no tenemos tiempo de ir ni a la playa Ni leer un libro Y Oh No, pero no hacemos directo Porque nos gusta más hacer los vídeos Que directo, la verdad Porque los directos Así que es verdad Quieres intentar Leer a todo el mundo Y muchas veces Tantos comentarios Es que es imposible Y no puedes leer Entonces nos gustan más los vídeos Porque los comentarios que veáis Os leemos uno por uno Y respondemos todos Abraham, ¿Has tenido pareja antes de Ramón? No Si la fuera a tenido Lo fuera a haber visto Pero Ramón ha sido Yo ha sido el primero Y que no me entere yo Yo así puedo Pero tú no Tip para ahorrar En la sexta de la compra Un tip para ahorrar Pues tener la lista preparada Con lo que vas a hacer La comida semana Por ejemplo ¿Qué vas a hacer esta semana? Ta, 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 tal Pues comprar los ingredientes Que vas a hacer en esa semana Que siempre se compra un poco más De lo que es Pero Algunos caprices Hay que mirar también mucho los precios Mira la oferta Nosotros vamos a un sitio Digo Vamos a este que está más barato Y te vas ahorrando dinero Nosotros cogemos muchas ofertas Nosotros mayormente cogemos marcas blancas Y aparte aquí también lo tenemos todo cercano ¿Eh? Masco, el día, el jamón, Mercadona ¿Podrías interpretar alguna canción del cantante español Enrique Rami? No No lo conozco Pues ponte lo dejo yo mismo A ver si los curso Cuando tengo un hueco Y a ver si me aprendo alguna canción ¿Os gustaría participar en algún reality? Sí A mí es superviviente, ¿no? ¿Qué tipo os gustaría? Superviviente Esto lo venía así Chupado ¿Ese mundo os gusta? ¿En participar reality? Sí De estar en un reality Sí A lo menos de colaborador No me veo, la verdad No Sinceramente Pues te vine a prepararte con los bichos ¿No? Han propuesto algo relacionado De reality No Lo que nos propusieron Para un programa de televisión Creo que era la primera Pero eso ya hace un montón de tiempo Nos escribieron por correo Para un concurso de preguntas Que te hacían preguntas de cultura Y tú tenías que responder Si nosotros no sabemos ni Ni dónde vi Ni la voy a poner un canuto Y entonces le dijimos que no Que nosotros no éramos No Para esos concursos Que si fuera otro tipo de concurso Como reality Así De convivencia Pues sí Por lo menos ¿Cómo ha ido La experiencia desde pequeño Sobre el mundo homosexual? ¿Fue difícil? La familia Amigos A ver Yo cuando salí del armario Fue a los veintipocos años Fue muy tardío Mi familia Mi familia Me aceptaron A ver Me aceptaron Desde el primer momento Porque ya eso más o menos Se huele lo que hay Sabe lo que hay Y ellos Me apoyaron Siempre están ahí Siempre tienen un respeto enorme Me quieren Y eso es lo importante Que la familia siempre han estado ahí Y los amigos Y los amigos ¿Puedo hablar yo un poco? Sí En mi caso Yo tenía siempre oculto Porque en la época de antes No hablaba ahora Eso desde luego Y después Cuando yo se lo dije a mis padres Cuando yo conocía a él Digo Yo pensaba Uy Acá yo voy a hacer un mundo Y que va Todo lo contrario Si ellos siempre Lo entuden Lo que pasa Que uno Le da más cosas ¿Entiendes? Pero por lo demás Estoy arrepentido De no haberlo hecho mucho antes Porque yo admiro A la gente joven Demostrarse tal como es Así No hay que ocultarse No hay que ocultarse Porque La vida se vive una vez Tiene lo más que tiene una vez Una vida Y es lo que hay Y si no la disfrutas Y si no la vives Como tú eres realmente Sí Vas a desperdiciar Todo Muchísimos años Te lo digo por experiencia Porque yo Como dice él Yo no fuera que haber contado Muchísimos antes A ver Que yo era feliz siempre Pero claro No era No somos como realmente Como somos nosotros Última pregunta Vuestro nombre se debe A que vuestros padres Se llaman igual Que vosotros O por otro motivo Por mi parte Por parte De el padre de mi padre Que sería mi abuelo Que ya los dos no estamos Pues se llamaba Ramón Y yo como era El primer varón Pues me hicieron Ramón Y mi madre Me puso ¿Qué te puso? ¿Abrán? Mi madre pues ¿Conoció a una moja? No Era amiga de una moja Porque también le ayudaba muchísimo Y entonces claro La moja pues le recomendó Claro Hablando y tal Pues le recomendó Varios nombres Y uno de ellos pues era Abrán Y mi madre pues le gustó Ese nombre Y por ese motivo Me puso Abrán Abrán es bonito Y nada mi gente Yo en mi nombre de Ramón Digo pues nada Con Ramón me quedo Ya se han acabado Las preguntas Y respuestas Que muchísimas gracias Por dejarnos Todas las preguntas Que espero no habernos dejado Ninguna Yo la apunta a todos Había muchísimas repetidas Como el tema Ya lo hemos dicho Entonces pues Hemos contestado Si 10 son iguales Pues hemos contestado Una Que si te gusta el vídeo Dale a like Comparte Suscríbete A la campanita Kington Muchísimas gracias por todo Manda un besito enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Un besito de la oficina Preguntas y respuestas Ya hemos terminado Las preguntas El libro gordo de PTT Un besito de la oficina